Vamos hasta nuestra compañera Jasmín García, está en una minga en la ciudad de Luque. Luque es uno de los municipios con mayor índice de infestación larvaria y esta minga precisamente responde a eso. Jasmín, muy buen día. Muy buen día y aquí están ya reunidos todos quienes están involucrados en esta minga ambiental. Estamos en compañía también ya de Enrique Sandoval, director de gabinete de la municipalidad. Y bueno, ¿en qué va a consistir este trabajo que van a estar desarrollando a lo largo de esta jornada? Antes que nada, muy buenos días. Este trabajo justamente nosotros lo denominamos la gran minga y en donde vamos a estar justamente a través de la colaboración del Ministerio de Salud Pública, la gente del Hospital General de Luque, la gente de la Iseraro y de todas las fuerzas vivas de la ciudad a hacer un recorrido casa por casa en esta zona. Elegimos un poco esta zona porque de alguna u otra forma tenemos índice de que aquí hay muchos índices de infestación larvaria. Entonces lo que queremos hacer es concienciar a cada gente, llegar a cada hogar a fin de que con estas acciones nosotros podamos disminuir los índices de infestación larvaria. Es importante señalar y aprovecho de medio que a través del gobierno del Intendente Carlos Echeverría eso se viene haciendo continuamente a través de la limpieza de baldío, a través de las intervenciones de los espacios abandonados, pero lo más importante de señalar aquí es que el porcentaje de infestación larvaria es lo que está aumentando y ello solamente depende de la colaboración que los vecinos puedan tener respectivamente con todo. ¿Qué barrios van a estar abarcando el día de hoy y con cuántas personas? Hoy aproximadamente vamos a estar con unas 500 personas en total, con gente de la municipalidad como te venía diciendo y con las fuerzas vivas y vamos a estar abarcando lo que vemos en la zona de las palmeras y toda esta zona de la ciclovía y los alrededores. ¿Se espera la colaboración de la gente sobre todo? Así como te venía diciendo, en este trabajo realmente ninguna institución unipersonalmente puede hacer absolutamente nada y lo principal es la colaboración de la gente. Esos 5 minutos, esos 10 minutos de tiempo que uno hace de repente la verificación después de cada lluvia, de repente ahorra y ayuda demasiado para que los índices sean menores y sean en tasas controladas. ¿Índices de cuánto estamos hablando? Estamos hablando hoy en día de acuerdo a la última estadística que manejamos de 19,9%. El único caso de denga, así como señalaba, días pasados justamente vino importado de Cuba, no es precisamente oriundo de Luque. Y vuelvo a decir, reiteramos nuevamente de que aquí lo principal es la colaboración de la gente para que no se queden aguas estancadas en ningún recipiente y con ello evitamos este mal. Bueno, ya están haciendo la adonación del himno nacional, dando inicio a este acto ya para luego pasar a recorrer el... Muy bien. ...casas, decía, hogar para estar visitando. Muy bien, así que la gente que sepa también, ¿tienen alguna identificación en particular como para si van a llegar sobre todo a las casas, si van a ingresar a las casas, la gente sepa cuál es la indumentaria y la manera en la que van a ir vestidas estas personas y no confundir con algún avivado que pueda de por ahí aprovechar jazmín y tratar de ingresar a las casas con otros fines? Sí, por lo menos podemos observar que los representantes de las diversas instituciones cuentan con chalé, con el caso de promoción de la salud y educación, el hospital regional, también del Ministerio de Salud Pública y también tienen exhibidos sus... sus coportanombres, sus carnets identificatorios. Así mismo es. Esto es un trabajo que ya empezó días pasados con una mayor intensificación. El día lunes fue la coordinación general, el día martes se estuvo por el barrio Molino, el miércoles por San Juan, ayer estuvimos por Cañada, San Rafael y hoy aquí. Tratamos de cubrir lo largo y lo ancho del luque con acciones diversas como esta, pero volvemos a instar a la ciudadanía que sea ella la principal colaboradora, porque va a ser imposible, imposible llegar a todas las casas de la ciudad. Con esto lo que nosotros queremos hacer es más el trabajo de concienciación y entonces a través de esto que se repliquen en esas acciones.